Bienvenidos Gamer, antes de dar inicio con este video, quiero recordarle que está dedicado a Angel CA, que me ha pedido que suba una partida de CrossFighter, así que Angel, disfrútala. Bueno chicos, esto está empezando y no sé por dónde voy, pero me mataron, al inicio me mataron. Esa es la primera muerte que tengo, esto es un todo contra todos, vamos a ver si hago algo por la vida, me caí. Primera baja, segunda baja, tercera baja. Cuarta baja, y me dieron. Vamos a ver, vamos a ver si puedo hacer algo mucho mejor por esta vida. Vamos, continuamos, metiendo gente. Venga acá, escucha tú la que me disparate allí, escucha tú la que me disparate. Dime algo ahora. Mierda. Vamos, croncho. Mierda. Me acaba de desplegar. Hola. En serio. ¿Y a quién por qué le disparé y cómo por qué le disparé? Mierda. ¿Qué retroceso? Mierda. ¡Ey, mi hermano! ¡Ey, ey, ey, concho! ¡Vamos a aquí, concho! Mierda. Mierda, ¿y cuánto tiro? ¡Oye, loco! ¡Mierda! ¡Mierda! Se está encendiendo esta vaina. ¡Esto se encendió! ¡Ay, concho! Mierda, se encendió conmigo y me dio un pulazo. ¡Esto no gusta a mí! ¡Esto no gusta! ¡Vamos por aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Doble kill, señores! ¡Un doble kill hermoso! Allá viene uno. Y le disparé a la pared. No sé por qué, pero le disparé a la pared. ¿Y cómo me dio? ¿En serio? Yo estaba muerto, ahí diga lo que nos diga. No me sabe a nadie. ¡Ajá! Esto es... ¡Mato que me matan! ¡Ves! ¡Mato que me matan! ¡Mato que me matan! ¡Mato que me matan! No maté a nadie, pero me mataron. ¡Mato que me matan, señores! ¡Mato que me matan! ¡Uuuh! ¡Vamos allá! ¡Ok! ¡Bien! ¡Se fue los dos! ¡Se fue los dos! ¡Se fue los tres, papá! ¡Cuatro, papá! ¡Mato que me matan! ¡Vamos a ver! ¡Me cargo esta! ¡Vamos! ¡Guay! ¡Guay, guay! ¡Vamos allá! ¡Mierda! ¡Loco! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos allá! ¡Ay, guay! ¡Me mantengo en tercero! ¡Me mantengo en tercer posición, señores! ¡Vamos en tercera! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Me mató este guay! ¡Me han botado! ¡Bien lejos! ¡Allá se fue ese! ¡Allá se fue este! ¡Eh, mi hermano! ¡Eh, mi hermano! ¡Mi hermano, concho! ¡Que esto se está poniendo bueno! ¡Esto se está poniendo bueno, señores! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Mierda por atrás me dieron y no gustó! ¡Esto no gustó a mí! ¡Llego encandaloso! ¡Vamos, encandaloso! ¡Vamos, encandaloso! ¡Ya se fue! ¡Uy, coño! ¡Me desplegan detrás, coño! ¡Ay, coño! ¡Coño, chibito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, déjame matarte, tío! ¡Vamos ya, concho! ¡Vamos ya! ¡El que viene ya subiendo! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, concho! ¡Vamos ya, concho! ¡Chibito! ¡Mierda, concho! ¡Esta vaina se está poniendo encendida! ¡Vamos por aquí! ¡Mierda! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Esto se está cogiendo fuego por esta parte! ¡Yache! ¡No lo vi ese llegar! ¡No lo vi llegar! ¡Ahora sí! ¡Bueno, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Me mantengo, me mantengo! ¡Uy, concho! ¡Vamos a ver, vamos a ver contra la vaina! ¿A dónde el show? ¡Esperate! ¿Y dónde salió esa? ¡Ah! ¡Del callejón! ¡Del callejón! ¡Del callejón! ¡El callejón me lleve uno ahí ya! ¡Vamos allá, concho! ¡Bincando! ¡Para lo oscurito, hermano! ¡Ey, concho! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Está poquito bueno, concho! ¡Fuego, fuego! ¡La cebolla no la vi, no la vi, no la vi! ¡Aquí hay uno! ¡Y me vio y me mató! ¡Vamos allá, papá! ¿Dónde tú vienes? ¡Vamos allá! ¡Ah, concho! ¡Me cague uno solamente! ¡Te mató y te matan! ¡Vamos allá! ¡Este está muerto, bueno, hermano! ¡Ya! ¡Pero que novatos ese, hermano! ¡Ah, este sí es novato, concho! ¡Ah! ¡Me cagaron ahí! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Ay, ya! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Cuidado si me disparan! ¡Vamos con ti, papá! ¡Granadita! ¡No lo aceptó! ¡No, no lo aceptó! ¡No lo aceptó! ¡No lo aceptó! ¡Ay, la cebolla! ¡Vamos, vamos! ¡Es para atrás! ¡Es para atrás que tengo que darle mano! ¡Es para atrás! ¡Ya! ¡Ha parado como un aguacate, hermano! ¡Cuando trae una mate! ¡No quiere que se rompa! ¡Ay! ¡Me dio con el cuchillo, papá! ¡Ya, la persona no le pega ni un coco! ¡Ni yo, ni él! ¡En serio! ¡Eh, ya! ¡Mi mano! ¡Usted se encandaloso! ¡Con esa mamá! ¡Esto el mundo lo va a escuchar! ¡Allá viene uno! ajá tercera posición me mantengo todavía y se acaba el tiempo tiene dos minutos y tiro y tiro ya más la más duro que la mía me desplegó aquí hay un mazo allá está muerto por tirar humo papá allá hay otro mazo y esto depende de posición porque depende de posición si te matando gente como si fuera sus novices si fuera hecho no se te matando yo gente ya che con yo y dónde está vaina y dónde están los que hablan de mí por el suelo van a salir porque por el único lado que van a salir por el suelo mano o por el periódico han matado a chu nori señores porquería con yo o el mundo muerto aquí vamos allá vamos allá todo el mundo con humo no vi a nadie mano además vi la lucecita de la bala ya está muerta esa está muerta vamos el encandaloso, el encandaloso, el encandaloso voy por el encandaloso voy allá concho voy allá concho voy allá concho con el encandaloso ya che concho ya terminó el fin del juego y lamentablemente bueno chicos espero que hayan disfrutado de esta partida a mí me ha encantado bastante espero que ustedes también la verdad no me había pasado por la cabeza de jugar este juego hasta que ángel me lo recomendó y lo subí y jugué una partida y me encantó y la traje y se la traje y ahí espero que la hayan disfrutado como yo nada señores eso será todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal darle me gusta compartir este video si fue así y nada nos vemos en la próxima y Alex Gamer se despide diciéndoles Game Over señores